El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizá me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se corró mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Roba mi respiración ¿Qué más quisiera que fuera Un sueño que se vuelve realidad? Me gusta tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudieras te viera De lunes a domingo Sin parar Es lo que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Eso ¡Eso! ¡Eh! ¡Ven a mi cumbia que se quiera! Para la familia Alema Con mucho amor y mucho cariño Para la gente de Baby Reyes La familia Quiroga Salta Y Jujuy Seguimos Me pido Para todos ustedes Para la gente de las redes sociales Muchas gracias por el cariño Esto suena y dice Tu arma para antisoñar Por la noche o por testigo No temiendo cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a olvidar Que tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Que enriquecerá tu amor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Que seas para mí Porque sigo siendo así Tengo todo tiempo enamorado Si su amor era callado Solo por verte feliz Sin con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti ¡Cumbia! Para mi hermosa familia ¿Por qué sigo siendo así? Porque sigo siendo así Porque sigo siendo así Tengo todo el mundo enamorado Si su amor era callado Solo por verte feliz Solo por verte feliz Solo por verte feliz Si su amor es Y no a mi lado Ni contigo Ni contigo Ni contigo Ni sin ti Mi sentir Va, Sergio Sánchez, para la gente de Santa Daniel Pastrana también, para Marcelo Quintana, Corrientes Va, 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 seguimos Esto es Carlos Ledesma, Producciones para todos ustedes Va, va, para la gente de La Pampa también Cuando quiera nomás, dice Ven a mi culiacachete, a mi Toledema, mi vida Y para todo el país Te diste cuenta que no te llames, mi amor Y que también en otra estoy Me pusiste nerviosa cuando te miré Y otra chica me besó Ahora sabes que te sientes cuando otra persona Una vez a que tú amas Si querías estar sola, pues hoy te arrepientes Estás desesperada Lo que yo hago ya te olvidé Se terminó, no hay vuelta atrás Ya perdiste tu oportunidad De que funcione lo nuestro Lo que yo hago ya te olvidé Se terminó, no hay vuelta atrás Y en la noche tú vas a llorar Cuando extrañe el dispuesto Ven a mi culiacachete, a mi Toledema, mi amor En vivo, vivo Y para todo el país Te diste cuenta que no te llames, mi amor Y que también en otra estoy Me pusiste nerviosa cuando te miré Y otra chica me besó Ahora sabes que te sientes cuando otra persona Deja que tú amas Y si querías estar sola Pues hoy te arrepientes Estás desesperada Lo que yo hago ya te olvidé Se terminó, no hay vuelta atrás Y en la noche tú vas a llorar Cuando extrañe el dispuesto Lo que yo hago ya te olvidé Se terminó, no hay vuelta atrás Y en la noche tú vas a llorar Cuando extrañe el dispuesto Cuando extrañe el dispuesto Cuando extrañe el dispuesto TN Producciones Ricardo Alema Gracias por ver el video